Somos Pelagatos El Negro, El Pela y Pablito te llenan de humo verde la semana Somos Pelagatos De lunes a viernes de 14 a 16 Continuamos en Somos Pelagatos Después de una prueba de sonido exorbitante de los Panal Reggae Que ya están aquí en el Exo Sound Studio Para compartirnos su reggae music Ahí los vemos Son un montón Y vienen desde lejos ¿De dónde vienen? Mar del Plata ¿Y vinieron solo aquí a Somos Pelagatos? Vinimos solo aquí ¿O se quedan paseando? ¿O se vuelven ahora? ¿Cómo es? Hoy nos quedamos Tocamos a la noche ¿Tocan a la noche? En algún lugar de por acá ¿No se puede decir? ¿Es secreto? En Palermo Bien Y bueno Nada, mañana nos volvemos Un lujazo ¿Eh? ¿Están contentos? Sí Eso, nada Bien en la práctica ¿Eh? ¿Querés presentar a tus compañeros y compañeras? Bueno, nosotros somos Panal Pablito Pablo de Paoli en los teclados Flor Albornoz me acompaña con el coro Charlie Longhi con el bajo El Rama El Rama de Reverdecer Con la viola El Lupo Gesualdi Con el trombón y el Caco Gesualdi Bien ¿Toda la familia de los Gesualdi? ¿Son todos primos? ¿Ustedes son hermanos? Estamos todos Sí, se nota ¿Eh? ¿Están todos los Gesualdi? ¿Ya me falta conocer algunos? ¿O son un montón? Faltan, ¿no? Todos músicos Todos músicos Sí, me imaginaba Son todos parecidos Sí, ¿eh? Bueno, tenemos a los Panal Coparon en el Exo Sound Studio Le agradecemos a Pablito por el espacio A Dieguito Dett que anda por ahí También la producción Me dejaron solo Pero bueno Vamos a disfrutar del reggae music en vivo Desde el Exo Sound Studio Así que cuando ustedes deseen ¿Eh? ¿Cómo? Esto es un show Seis temas Pegaditos, ¿no? Venimos a presentar El disco Mil Vidas Bien Que bueno El primer tema que vamos a cantar Es así Se llama Mil Vidas Y bueno, nada Son estos que venimos a cantar Y a regalarles Espectacular Ahí, ¿querés probarme la voz? A ver si te puse bien el efecto de Espectacular Cuando ustedes deseen Bien, ¿eh? 1, 2, 3, 1 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10 Uh, 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 uh No existe corazón latiendo que se resiste vos No existe forma de acercarme, llamar tu atención A veces pareces de plástico, tan suave en tu interior Habla siempre tan lento, tan calmo, no es pavada, no Y esperé por ti tantos años No me arrepiento, no No me arrepiento, no Y esperé por ti tantos años No me arrepiento, no No me arrepiento, no Ayer te vi vestido de gris Me fui, pero volví Corrí, te vi y no te conocí Te vi, te vi, te vi Y esperé por ti tantos años No me arrepiento, no No me arrepiento, no Y esperé por ti tantos años No me arrepiento, no No me arrepiento, no Decime algo Que alegra mi corazón Decime algo No entiendo yo ni quién soy Decime algo Que cuente esta situación Decime algo Que me quedo, yo no me voy No me arrepiento, no Ese trueno ya no me asusta Es que di vuelta el mundo al revés Que ilusa Nada tiene respuesta No me mientas esta vez Es una quebra mola no más Que ecuático fue encontrarte acá Buscando tiempo para matarte Mi princesa oriental Porque esos ojos van a hablar Esta vida no termina más Porque esos ojos van a amar Esta noche no termina más Es una loma sin rival Es una loma sin rival Un GPS espiritual Es un destino sin final Que ecuático fue encontrarte acá Que ecuático fue Que ecuático fue Que ecuático fue Que ecuático fue Que encontrarte acá Que ecuático fue encontrarte acá Que ecuático fue encontrarte acá Esta noche no termina más Esta noche no termina más Es una loma sin rival Un GPS espiritual Un GPS espiritual Un GPS espiritual Es un destino sin final Que ecuático fue encontrarte acá Que ecuático fue Que ecuático fue Que ecuático fue Encontrarte acá Que ecuático fue Que ecuático fue Que ecuático fue Que ecuático fue Encontrarte acá Que ecuático fue 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 Encontrarte acá Siento el fin Que nunca me quisiste Siento que hay Que hay Poco por hablar Escucha bien De cada uno de estos gritos Gritos Porque esta vez Esta vez Este es el final Pues ya verás 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 No estés tan creído Verás Te juro que verás Pues ya verás 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 No estés tan creído Verás Verás Te juro que verás Cuando salga el sol Hoy me perderás Verás Verás Pues ya verás, no estés tan creído Pues ya verás, verás, no estés tan creído Verás, verás, te juro que verás Cuando salga el sol, hoy me perderán Espectacular lo de Panal Reggae en vivo Aquí en el ExoSound Estudio Felicitaciones con toda, eh Bien, bien, bien Hay un montón de mensajes que fueron llegando A medida que anunciamos que venían Como por ejemplo este, eh, atentos Buenas tardes Pelagato Buenas tardes a todos Vamos Panal, vamos Panal La banda de Mar del Plata Sensación de años de trayectoria Y hoy se viste de gala Pelagatos Con la presencia de esta hermosa banda De acá, desde Mar del Plata Les manda saludos Ramón, amigo de la banda Y bueno, eh, extraño no estar con ellos Pero bueno, de acá les mando un abrazo Y estamos en contacto Estamos en unión Así que bueno, van a deleitarse Con esa voz inconfundible de luz Y también de floreguencia Abrazo a todos los chicos Bueno, saludos que llegan Hay más, eh Saludos a los Pelagatos Desde Almagro, Buenos Aires Argentina, Planeta Tierra Uno de esos locos oyentes, ¿no? Más saluditos Ahí está el audio que me han pedido Sí, soy la hija de Luciana y de Pablo Que van a tocar ahí Y los estamos escuchando No sé si se escucha No, no se escucha Y nada Y nada Estamos acá con mi hermano Escuchando la radio Bien, nos vamos a portar bien No vamos a decir nada fuera de lugar Más saluditos Acá Doma Este es un mensaje para mis amigos Hermanos de Panal Deseando que pase un gran momento ahí Con los amigos también de Pelagatos Una linda galera para pasar un lindo momento Y que nos deleiten con un poquito de Su sweet reggae music Vamos hermanos Bien, Doma Qué jugadores Saludos de Ecuador también Atención Luis Sandoval Más saluditos Maravillosa Luciana Muchísimas gracias Por estar en el colectivo cultural Un norte a ustedes Se a Panal formando parte Otro mensajito más Colectivo cultural a la vuelta de la esquina Un espacio que tenemos en Mar del Plata Bien Qué lindo, eh Copado Copado Los invitamos el 16 de diciembre Que hacemos la inauguración Mucho esfuerzo ¿En qué zona de Mar del Plata está? A la vuelta del colegio industrial Alberti Alberti entre 14 de julio Y Dorrego Alberti entre 14 de julio Alberti 37, 23 Es una zona muy copada Donde hay muchos centros culturales Y espacios que se autogestionan culturalmente Este es un jardín muy bonito Un teatro Y donde un montón de gente Hace cosas copadas Espectacular Me alegro, eh Panal Reggae desde Mar del Plata Entonces Siguen Saludos a Pablo y a Luciana También dicen por acá No nos mandan el nombre Pero están para hacer Tres temitas más Y desde La Paz Bolivia Mandan saludos, eh Habían mandado unos videitos También Para que no los encuentro ahora Eh Buscando Bueno, ya los encontraré Después se los mostraré Disculpas al Al oyente Que mandó, eh Soy Tiki El cuñado de Lu Dicen por ahí, eh Beso grande Pero bueno ¿Están para hacer más Reggae Music? Estamos Estamos listos ¿Qué tienen ahí? Ojos buenos Opa Ojos buenos Dedicado para todos Los ojos buenos del mundo Quisiera expresarte Todo lo que esperé Y un día al besarte De ti me enamoré Enfrente de la cancha Nunca lo olvidaré Empecé a navegar Por lo que siempre imaginé Pensaba que eras loco Que no querías mujer Que eras frío y estabas lejos Lejos de mi querer Lejos de mi querer Que eras frío y estabas lejos Y no sé No sé, no sé No sé lo que pasó No sé lo que pasó Tus ojos buenos Tus ojos buenos Ojos buenos Y no sé No sé, no sé No sé lo que pasó No sé lo que pasó Tus ojos buenos Tus ojos buenos Ojos buenos Les voy a contar El secreto de una vez El secreto de una vez Un seno Un seno Que la apuesta le había hecho Que nada iba a suceder Nunca digas dos Sin tres Nunca digas dos Nunca digas dos Sin tres Sin tres Nunca digas dos Y no sé No sé No sé lo que pasó No sé lo que pasó Sus ojos buenos Sus ojos buenos Y no sé No sé lo que pasó Tus ojos buenos Tus ojos buenos Tus ojos buenos Gracias por ver el video. Gracias, pelagatos. Un saludo a todos los amigos. Nosotros somos Panal. Ya pagué muy caro este peaje. Siempre en rotondas no tengo nada de viaje. He volado por el mundo. Y termino siempre en los mismos lugares. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje. Está en ese lugar donde nunca buscaste. Ese es tu templo y llego sin aliento. Ese es tu templo porque la nebulosa del cuerpo te deja sin ecos. Ecos, ecos, ecos. Ecos, ecos, ecos. ¿Por qué es tan caro el equipaje? Y tan pesado el aprendizaje. Sí, ya. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje, suelto. ¿Dónde está el templo? Si hay tanto monje. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somos un poco creeps Un poco weirdos Y nos gusta Gracias, Pelagatos Where do be fun Cut look in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You flow like a father In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control I wanna perfect body I wanna perfect soul I wanted to notice But I'm not around You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a creep I'm a weirdo I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong here She's roaring on She's roaring on She's roaring on She's run, 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 run Run Run, run, run 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 Whatever make you happy Whatever you want You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong here But I'm a creep I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong 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 here Shan great I don't belong here I don't belong here y bueno, que sigan así y les deseamos acá el mejor de los éxitos así que nuevamente un beso grande para todos ellos lo tiene que pasar a nafta me parece está en Bolivia ah claro, en la altura y también llegaba un video, no sé si es un hombre semidesnudo bueno, ahí ya va a arrancar no sabemos si queremos ver no sabemos si queremos ver, igual no engancha así que, tranquilas bueno, felicitaciones, ¿dónde van a estar hoy a la noche entonces? Carlitos, contanos dale vamos a estar en una cervecería de unos amigos de Mar del Plata bien es una multi cervecería vamos a estar tocando ahí a partir de las 20 horas, espectacular 15 y 16, si podemos decir el lugar, se llama 15 y 16 año que se liberó la cerveza 15 y 16, entonces cervecería, ¿dónde queda? en la calle Cabrera Cabrera y Juan B. Justo perfecto, si bien Palermo GPS igual se perdieron para llegar me dijeron así que no sé que tanto le dan bola al GPS pero bueno muchachos, muchachas muchas gracias por apropicuarse hasta aquí a tocar, a compartir su reggae music queda más somos pelagatos se viene la columna chilinguera ahí que estaban bailando y esperando a la misma vez así que un lujazo un lujazo tenerlos aquí con nosotros seguimos escuchando reggae music por supuesto a través de pelagatos.com.ar o de nuestra app que es gratuita que es para Android se la bajan y escuchan el programa full time